hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más corda la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo un vídeo más de un swatch de esmalte en esta ocasión el que les comparto es de la línea de los esmaltes mark hell finish que son siete en uno ya les tengo este reseñita sobre varios este vídeos de colecciones perdón en colecciones de de esmaltes y estos esmaltes hermosuras tienen como chimer los de mark hell finish tienen ahí un shimmer un brillito los invito a que chequen ahí en la cajita de información el link para que vayan a ver este los vídeos sobre esmaltes este en especial tiene 10 mililitros es un esmalte que vienes en una presentación cuadradita rectangular también su patita viene en color blanco lo que su tapita en cuanto a lo que viene siendo pues el pincel viene este cortito pero la textura es muy buena miren y si pueden apreciar pues tiene bastantes brillitos son como efecto prismático con ese secado en gel y este es el tono futurist es el tono futurist que este voy a estar pigmentando mis uñas en esta ocasión las traigo amarillitas ya saben por los esmaltes y pues me las voy a estar este pintando así que estoy aprovechando para grabarles el vídeo y hacerles el swatch miren ahí está con una capa como es que queda que es un color violeta como pueden ver pues ahí se ve el glitter encapsulado tiene un terminado un secado en gel y tiene ese efecto prismático muy muy hermoso me encantan a mí los esmaltes así con brillos con textura algo fuera de de lo normal traigo mis dedos súper maltratados hermosuras ahí con cueritos porque ya se los he mencionado en otro vídeo con mi trabajo se me resecan bastante las manos y pues el cuidado de las uñas y joles aún es mayor casi no me dura el esmalte porque también tengo que estar usando acetona para estar limpiando pues algunas piezas entonces cuando acuerdo hermosuras se me va el esmalte no quiero pensar yo estar usando uñas acrílicas y bien bonitas ahí en mi trabajo porque no me duraría nada sería una mala inversión pero gracias a dios pues ahí sale para comprarme los gustitos que me doy bueno miren ahí está la primer cápita que como pueden ver tiene muchos brillos de colores iridescentes prismáticos tornasol pareciera que tiene un efecto arenoso pero no no está arenoso ni azucarado es este completamente liso este esmalte solamente que pues esa la impresión con los brillos que tiene con una capa queda así o sea quedó muy bien y todos van a secar si tardan un poquito en secarse así que voy a estarme aplicando una segunda capa para que vean ya cómo es mejor aún el resultado ya queda mucho mejor y como ven miren el pincel la verdad es que no es difícil no este no es batalloso para aplicar el esmalte miren ya ven cómo queda mucho mejor si tienen una lamparita de gel y de gel hay perdón hay dios ahora sí donde traigo la cabeza miren si tienen una lamparita led este pueden secar sus uñitas ahí en ella quiero decir que si tienen una lamparita de esas con las que se secan los esmaltes de tejer también pues pueden utilizarla y se les va a secar más rápido aunque pueden también secarla así al aire libre a temperatura ambiente aunque van a tardar un poquito más pero el resultado miren qué padre o sea bien vale la pena ahí se veía la diferencia en más horas entre estas uñitas que es una sola capa a la que tiene dos ustedes díganme cuál es su favorito este color violeta está mega hermoso pero los éste usarían así con una capa o con dos capas y pues su duración obviamente como siempre se los sigamos horas depende del cuidado que le demos este a nuestro esmalte es el tiempo de vida pero yo pienso que por ser un color tan hermoso se le perdona aunque durará solamente un día porque realmente es un color súper disfrutable muy bonito y de esta colección hay varios tonos más este ya después les estaré compartiendo otros pero este ay no me mató hermosuras este color violeta me encantó miren ahí está así sería el resultado yo voy a pintarme las otras uñitas ya después para no hacerles el vídeo tan largo como ven la textura pues es muy buena estos esmaltes me parece que si venían dentro de una cajita hermosuras que no conservo ya después le se los mencionó miren ya ya me manche ven es que tiene uno que tener cuidado se aguarda reposo así con nuestras manitas porque dijo les si ocurren estos accidentitos que ahorita me la voy a arreglar solamente quería compartirles el swatch de este tono futurist ahí está el tono futurist de los esmaltes marc de gel finish ahí está miren el color como quedó súper bonito y pues eso sería todo hermosura nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye